Gracias por estar con nosotros. Un nuevo escándalo empaña al gobierno de Argentina. Legisladores de la oposición impusieron una demanda en Uruguay contra empresas vinculadas con un presunto caso de lavado de dinero. Los denunciados aparentes socios de la familia Kirchner habrían enviado millones de euros desde Argentina de forma ilegal. Entre los señalados están el actual ministro de planificación argentino Julio De Vido y un empresario amigo personal de la familia presidencial. Los diputados argentinos Manuel Garrido y Graciela Ocaña presentaron formalmente en Uruguay una denuncia ante la justicia local por un caso de lavado de activos que implica empresarios vinculados al matrimonio Kirchner. La denuncia fue radicada en ese país debido a que una investigación periodística reveló el envío de millones de euros de forma ilícita para su blanqueo desde Argentina. En su denuncia, los legisladores presentaron los datos que fueron expuestos por el programa de televisión Periodismo para Todos, dirigido por el reconocido comunicador argentino y radical opositor al gobierno Jorge Lanata. Según la denuncia presentada ante un juzgado de Montevideo, existiría una red de lavado de dinero aparentemente vinculada con el expresidente Néstor Kirchner y su esposa, que habría sacado de Argentina durante el primer semestre de 2011 al menos 55 millones de euros de forma ilegal, dinero que aparentemente habrían girado al exterior a través de empresas radicadas en Uruguay. Entre otros, pidieron investigar al ministro de Planificación argentino Julio De Vido y al empresario Lázaro Báez, amigo personal de la familia Kirchner. La vinculación del sistema financiero uruguayo a este caso y su caracterización como paraíso fiscal con los escasos controles sobre el movimiento de capitales generó un enorme rechazo por parte de las autoridades uruguayas, que negaron que los hechos narrados por el periodista Lanata y ahora denunciados por legisladores argentinos pudieran ser reales debido a los estrictos controles que imponen a la industria. Sin embargo, el presidente uruguayo José Mujica admitió que es posible que en el país baje alguna avioneta cargada con dinero, debido a que existe un tráfico clandestino que puede dar para cualquier cosa. Pues las denuncias contra el oficialismo en Argentina no paran. Ahora se acusa al gobierno de intentar comprar votos de diputados en medio de la polémica sesión en la que fue aprobada la reforma a la justicia. El diputado nacional Jorge Garramuño del Movimiento Popular, Feguino, aseguró que durante el debate en el Congreso fue abordado por diputados oficialistas para pedirle que votara a favor de la norma a cambio de recibir ayuda en la provincia a la cual pertenece. Este es el legislador nacional argentino Jorge Garramuño, uno de los 12 diputados que figuraban como indecisos en la votación por la polémica reforma a la justicia en Argentina, debatida y sancionada esta semana por el Congreso. El político reveló a medios locales que él ya había dado indicios de que su voto iba a ser en contra de los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, aseguró que en medio de la sesión se le acercaron representantes del Bloque del Frente para la Victoria, partido oficialista para atentarlo con el propósito de lograr un cambio de opinión y apoyar al gobierno. Garramuño reconoció que quisieron convencerlo con otro tipo de oferta en la que le pidieron que conversara con la gobernadora de su provincia para que con ella pudieran solventar las necesidades de la población que él representa, una situación que, según el legislador, forma parte del juego de la política argentina.